Y de nuevo, Jessner, Lira, el pirata caribeño y Nelson Francisco, para que lo gocen ¡Ay que rico! Y que rico que suena Bailando con mi morena, gozando, gozando voy Bailando con mi morena, gozando, gozando voy Ay mire como se quiebran, se mueve con emoción Ay mire como se quiebran, se mueve con emoción Haciéndole tiqui tiqui, haciéndole tiquita Haciéndole tiqui tiqui, haciéndole tiquita Matraca, matraca así, matraca, matraca ya Matraca, matraca así, matraca, matraca ya Y como dice Jessner La rumba se puso buena, bailando con mi morena Ella mueve las caderas, al ritmo que bajo suena Y dale, dale pa' allá Y dale, dale pa' acá El paso de la matraca, aquí vamos a bailar Y dale, dale pa' allá Y dale, dale pa' acá El paso de la matraca, aquí vamos a bailar Y dale, dale, matraca, 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 tiqui tiquita Y dale, dale, matraca, 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 tiqui tiquita Y sigue el sabor copiambero Y él es Miguel Ángel, repicando la guitarra Bueno, y ahora todos, moviendo la matraca, así ¡Ay, qué rico! Bailando con mi morena, gozando, gozando voy Bailando con mi morena, gozando, gozando voy Ay, mire cómo se quiebran, se mueve con emoción Ay, mire cómo se quiebran, se mueve con emoción Haciéndole tiki-tiki, haciéndole tiki-tá Haciéndole tiki-tiki, haciéndole tiki-tá Matraca, matraca, sí, matraca, matraca, ya Matraca, matraca, sí, matraca, matraca, ya Y como dice Yesnack La rumba se puso buena, bailando con mi morena Ella mueve las caderas, al ritmo que el bajo suena Y dale, dale pa' allá, y dale, dale pa' acá El paso de la matraca, aquí vamos a bailar Y dale, dale pa' allá, y dale, dale pa' acá El paso de la matraca, aquí vamos a bailar Y dale, dale, matraca, 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 tiqui, tiqui, tán Y dale, dale, matraca, 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 tiqui, tiqui, tán Y esto fue el baile de la matraca Con Alton Francisco y Yesnack Lira, el pirata caribeño ¡Ay, qué rico! Sigan matraqueando Gracias por ver el video